Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ana, por la presentación. Lo primero de todo es dar las gracias al comité organizador y al comité científico por haber elegido este trabajo del Hospital de Móstoles para la presentación aquí en este congreso. Les voy a presentar un estudio de investigación que hicimos en el Hospital de Móstoles acerca de la evaluación de implantación de evidencia enfermera en la valoración del dolor, un aspecto que consideramos fundamental. Todos le llamamos la quinta constante y efectivamente ahora veremos por qué es tan importante. Antes de empezar nuestro estudio de investigación haciendo una búsqueda biográfica, no sé si lo verán todos ustedes, buscamos el por qué no podemos o por qué no utilizamos la investigación en enfermería como quisiéramos. ¿Realmente la utilizamos todas las enfermeras? Pues haciendo esta búsqueda encontramos a Maite Moreno, que es la actual directora de Investen. Ahora veremos la importancia que tiene Investen en este estudio. Y había varios componentes que ya detectaba de por qué no utilizamos la investigación. Primero, por la falta de tiempo en el trabajo para implantar nuevas ideas. ¿Por qué necesitábamos formación para implantar estas ideas? Muchos de estos profesionales, muchas enfermeras, desconocen las investigaciones existentes y debido a esta falta de formación y desconocimiento, las enfermeras no se sienten con suficiente autoridad como para cambiar el cuidado de los pacientes. Bueno, pues nosotros nos planteamos y tal como dijo el vicerrector al comienzo del congreso, queríamos investigar para el paciente y qué mejor que investigar para el paciente que hacer un estudio de investigación acerca del dolor. ¿Cuál fue este estudio de investigación? Pues bueno, pues era un estudio nacional promovido por Investen, la Unidad de Investigación y Cuidados en Servicios de Salud, que va a permitir unir investigación y práctica clínica. El objetivo principal que nos planteamos era evaluar los efectos de la implantación de recomendaciones basadas en la evidencia en la valoración del dolor. Como objetivos secundarios, nos planteamos evaluar la cumplimentación de un registro de valoración del dolor y de la evaluación de implantación de planes de cuidados, dolor agudo y dolor crónico. ¿Y por qué nos centramos en el hospital en el dolor en concreto? Primero porque el dolor, que no es atendido correctamente, afecta a los sistemas pulmonar, cardiovascular, endocrino, inmunitario, va a deteriorar la movilidad del paciente, va a producir estrés, ansiedad y va a aumentar los tiempos de recuperación, con lo que va a aumentar la comorbilidad y el número de estancias hospitalarias. ¿Qué implicaba participar en este proyecto? Bueno, pues lo primero que queríamos hacer era formar a la enfermería. Antes hemos visto en esa búsqueda hidrográfica que las enfermeras decían que no tenían formación. Bueno, pues vamos a formar a estas enfermeras mediante un curso online. Seguidamente vamos a hacer una medición basal de los indicadores para saber cómo están las unidades y qué barreras vamos a encontrarnos. Posteriormente vamos a implantar evidencia enfermera, pero esa evidencia vamos a auditarla periódicamente para ver qué posibilidades de mejora nos vamos a encontrar. ¿Cómo vamos a poner en marcha este trabajo mediante la enfermería basada en la evidencia? Pues estableciendo estrategias efectivas para promover un cambio de conducta en los profesionales que históricamente, tal y como hemos visto en esa búsqueda hidrográfica, decían que tenían dificultades para llevarla a cabo. Y tal y como ha dicho Ana Pérez esta mañana en la presentación del Congreso, queríamos innovar para hacer cosas necesarias. Y esta innovación nosotros lo llamamos Academia de Líderes. Queríamos establecer líderes internos en cada unidad para que recogieran las propuestas de mejora del personal de las unidades y trasladarlas al grupo de trabajo. Estos líderes son educativamente influyentes dentro de las unidades de trabajo y van a ser los responsables de realizar las auditorías clínicas basales y trimestrales tras el inicio de las recomendaciones. El estudio comenzó en abril del 2016, finalizó en septiembre del 2017. Los resultados los hemos recibido justamente antes del verano. Han participado 252 profesionales entre enfermeras y técnicos en cuidados de enfermería, o sea que ha participado mucha gente del hospital. Comenzamos con 14 unidades hospitalarias. La UCI, paritorios y maternidad, la unidad de reanimación, urgencias, ginecología, pediatría, neonatos y siete unidades de hospitalización. Como variables del estudio, teníamos variables de control, el sexo y la edad, y teníamos distintas variables independientes. Implantación de registros de enfermería para evaluar el dolor, detección del nivel de dolor mediante una herramienta validada, detección del dolor en las 24 horas siguientes al ingreso de la unidad, detección del dolor tras cambio en la situación clínica del paciente y la presencia de un plan de cuidados en el manejo del dolor en todos los pacientes. Y una de las cosas que también era importante para nosotros era la educación en el manejo del dolor tanto al paciente como a la familia, y también la incluimos como variable. Con lo cual, el primer paso de toda esa búsqueda bibliográfica, que habíamos visto que no tenían formación, pues la habíamos chequeado. Hemos llevado la formación a cabo. Realizamos la medición basal de las unidades, un análisis de datos para saber de dónde partíamos. La principal barrera que nos encontramos es que solamente teníamos una escala validada para la valoración del dolor. Solamente teníamos la escala visual analógica. Y solamente recogíamos en la historia clínica el valor numérico del dolor de ese paciente, de ese paciente que podía expresarse verbalmente. Luego veremos qué hemos hecho con los pacientes inconscientes y con los niños. Pero la realidad era esta. Teníamos que realizar una medición basal y nos encontramos con que solamente teníamos esa escala de valoración del dolor. La situación basal era esta. Abajo tienen las unidades de hospitalización y había unidades en las que no se recogía el dolor. La OSCE, que presenta un 98,4% de valoración del dolor, es la unidad de oncología. Lógicamente es una unidad que históricamente recoge el dolor. Pero fíjense en las variables. Neonatos no recoge dolor. OSCE 4 es pediatría y tampoco lo recoge. Paritorio. Y OSCE 1 es psiquiatría. Y la situación basal de los planes de cuidados es la misma. OSCE, que es la unidad de oncología, realiza planes de cuidados en relación con el dolor, pero el resto de unidades no lo realiza. Bueno, pues qué actuaciones llevamos a cabo. Detectar qué métodos de recogida de información son los adecuados para los profesionales. Y nos dimos cuenta de que eran los formularios de enfermería y se hicieron formularios de enfermería para todas estas unidades. UCI, reanimación, neonatos, pediatría, hospitalización y paritorio. Y establecimos unos criterios comunes para adaptarnos a las características de las unidades. Y ahí vimos que había escalas validadas para valoración del dolor. No solamente estaba la escala EVA, teníamos la escala SCID para el paciente inconsciente, teníamos la escala NIPS para los neonatos y teníamos la escala FLAG para los niños de entre 1 y 3 años. Implantamos indicadores en formularios para evaluar el dolor. Como hemos visto antes, las variables, detección del dolor en 24 horas siguientes al ingreso, tras cambio en situación clínica, presencia de plan de cuidados y educación al paciente y familia. ¿Qué actuaciones llevamos a cabo? Pues realizamos en este año de estudio 4 auditorías, 8 reuniones de consenso, realizamos 8 nuevos formularios realizados por enfermeras hospitalarias, con 14 líderes de opinión correspondiente a cada una de las unidades hospitalarias y revisamos 25 formularios para valoración del dolor. Incluimos asimismo disparadores de diagnóstico, resultados e intervenciones enfermeras en esos formularios de valoración del dolor. Con lo cual ya teníamos diagnóstico de dolor agudo, dolor crónico, con sus correspondientes resultados enfermeros, sus intervenciones y todas ellas con códigos internacionales. Todo esto se volcaba en el mapa de cuidados del paciente, con lo cual podíamos realizar un seguimiento periódico y aparecía junto con la medicación, con los fármacos prescritos y la prescripción no farmacológica aparecían los cuidados en el manejo del dolor. Esto es una visión de un formulario realizado en una de las unidades, con lo cual periódicamente, a lo largo del día, podemos ver las distintas tomas con todas las variables que hemos recogido en la valoración del dolor. Una vez que tenemos hecha la medición de las unidades, realizamos las auditorías. Las auditorías necesitábamos identificar necesidades de cambio, planificar acciones para efectuar estos cambios, llevar a cabo estas acciones y realizar un ciclo continuado de seguimiento. Como resultados, pues valoramos a 1.003 pacientes con una media de edad de 51,7 años. El 37% eran mujeres y el 63% hombres. En el análisis basal, el registro de valoración del dolor al ingreso se encontraba en algunas unidades, como hemos visto, al 0% y en otras al 98%. El registro tras el cambio en la situación clínica se registró entre un 40% y un 75% y la elaboración del plan de cuidados se encontró de un 65% a un 95%. Fíjense que al principio en el análisis basal prácticamente no había planes de cuidados del dolor. Al comparar los datos del ciclo basal con la última auditoría, obtuvimos datos estadísticamente significativos en la elaboración del plan de cuidados y en la realización de educación sanitaria tanto al paciente como a la familia y no encontramos diferencias estadísticamente significativas respecto a la intensidad del dolor y al dolor máximo. Y como discusión, podemos ver que analizando los resultados han aumentado significativamente las valoraciones del dolor, que ahora veremos el gráfico. En las unidades de hospitalización, la valoración del nivel del dolor prácticamente ha alcanzado el 100% en todas las unidades, siendo el aumento de un 45% posterior al inicio del estudio y la principal barrera encontrada lógicamente era la falta de registro. Sobre todo en unidades pediátricas y en las que tenemos pacientes inconscientes. Un minuto, José Antonio. Gracias. Tras la implantación de las escalas FLAX y NIPs en niños, realizamos la valoración del dolor al 100% de los pacientes ingresados. Otra barrera, la ausencia del plan de cuidados que no la teníamos instaurada. Y gracias a estas auditorías pusimos en marcha planes de cuidados de dolor crónico y dolor agudo. Y pasamos de un 7% a un 84% en la realización de planes de cuidados de todos aquellos pacientes que habían sido valorados. Pero fíjense en esta gráfica. En las unidades que tenían el 0% hemos pasado prácticamente al 100%. El aumento medio de todo el hospital, la mejora es de un 47,51%. Pero hay unidades que prácticamente han mejorado en un 100% en la valoración del dolor. Como conclusiones, pues que la puesta en marcha de escalas validadas para la valoración del dolor ha supuesto una mayor recogida de análisis de este indicador en los pacientes. La realización de planes de cuidados ha supuesto una mayor vigilancia de seguimiento de los pacientes en relación al nivel del dolor. Y gracias a este estudio observamos cómo las enfermeras son más proclives a participar en implantación de evidencia enfermera. Van a reconocer los beneficios del paciente y para el sistema sanitario. Se han mostrado críticas promoviendo mejoras que revierten en la calidad de la asistencia sanitaria. Y también hemos incorporado al estudio a los técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. Para finalizar, decirles que sumar evidencia efectivamente es sumar excelencia y que no hay nada imposible. Y quería acabar con dos frases. En las que el peor dolor no es el que mata, sino el que te quita las ganas de vivir. Y en la que debemos trabajar con profesionalidad, humanidad y calidez para mitigar el sufrimiento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación a la organización y a la Universidad Francisco Vitoria. Y vengo a presentarles el síndrome de Asperger, que es una realidad en pediatría que tenemos un poco olvidado en enfermería. Y sobre todo el aspecto que después voy a introducir, que es la exclusión digital. Ya saben mi pasado que es Bellas Artes, entonces, ¿cómo no voy a hacer una presentación normal? Tengo que ser creativo, lo siento. No podría ser normal. Entonces, para ello, voy a pedir a todos que cojan el teléfono y enciendan la linterna, como si estuviéramos en un concierto. ¿Tú también? Venga, no me creo que... Todos tenéis el teléfono en la mano, seguro. Ahí está. Perfecto, pues voy a hacer algunas preguntas y van a ir subiendo las luces las personas que se hayan sentido así. ¿Perfecto? ¿Alguna vez han tenido algún problema con el teléfono o el Wi-Fi y han estado 24 horas sin Wi-Fi? Que levanten la mano. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría ahora preguntar las personas que se han sentido aisladas cuando han tenido ese problema de 24 horas sin Internet. Perfecto. Y ahora quiero saber las personas que se han sentido como si algo importante en la vida les faltara sin el Internet. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Ya podéis apagar el queso para la batería. Pues esto es lo que os quería presentar. Un poco que os hicierais que haceros sentir un poco como aquel niño que tiene síndrome de Asperger que tiene la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías al Internet pero que no puede utilizarlo por algunas razones. Aquí tenemos la clínica del síndrome de Asperger y la disfunción de la motricidad fina es la importante para nosotros. Sin una motricidad fina no podemos utilizar un móvil. Entonces ellos no pueden utilizar una tablet o un ordenador y menos un móvil. Lo que significa que tenemos una exclusión digital. Y como enfermeros ¿qué podemos hacer para ello? La OMS dice que las tecnologías innovadoras tienen enormes posibilidades de aumentar el bienestar humano. Sin embargo, el proceso tecnológico no garantiza la consecuencia de los resultados equitativos. Los resultados equitativos no pueden ser para todos iguales. Entonces tenemos mucha tecnología. Ahora tenemos la técnica de la implantación genética pero esa va a ser para todos va a ser equitativa. Las nuevas tecnologías son equitativas para todos. Según la enfermedad que tenga ¿puedo yo estar adaptado a utilizar esa nueva tecnología? Entonces hice una búsqueda bibliográfica para el trabajo de fin de grado que este sería mi trabajo de fin de grado y encontré un artículo donde aparecía esta palabra exclusión digital y empecé a tirar un poco del hilo y al final encontré que en el síndrome de Asperger podemos encontrar la exclusión digital y el síndrome de Asperger y no quería hacer una cosa negativa sino quería hacer una cosa positiva y de ahí me salió la inclusión digital y creé un programa o un proyecto para poder determinar a desarrolladores de aplicaciones o personas que vayan a programadores web para que las nuevas tecnologías se adapten a este síndrome muy bien pues los criterios de inclusión serían que los niños que sean edades comprendidas entre 6 y 18 años que estén diagnosticados de síndrome de Asperger que hablen en español que hablen en español y que estén dentro del programa Amitea del Gregorio Marañón la población diana serían los niños entre 6 y 18 años que estén en este programa del Gregorio Marañón aquí entonces creé el proyecto con unos objetivos generales el objetivo general que sería provocar un cambio en el paradigma tecnológico en cuanto al síndrome de Asperger y los objetivos específicos serían analizar las necesidades digitales de estos pacientes determinar los factores que mejoran la adaptabilidad en este síndrome y mejorar la sociabilización aumentando la comunicación reduciendo el aislamiento social creando y fortaleciendo lazos afectivos en internet si nos hemos fijado en la clínica uno de los problemas del síndrome es que tienen una falta de sociabilización y esto se agudiza más si se sienten aislados en la comunidad en internet el programa lo tenéis aquí está señalizado con cuadros amarillos serían 24 meses de proyecto cuatro de ellos los primeros el proyecto para la formación del personal que va a realizar el proyecto los otros cinco meses que sería la preintervención sería la selección de los pacientes de los participantes y las encuestas de preintervención los próximos diez meses haríamos la intervención pero es muy importante saber que la intervención no lo vamos a hacer los enfermeros sino que lo van a hacer los padres para eso es tan importante los anteriores meses para formar a los padres en lo que tienen que hacer los padres se llevarían un cuaderno de anotaciones durante esos diez meses y anotarían distintas variables que he metido en el proyecto como por ejemplo la ansiedad del niño al utilizar las tecnologías y por ejemplo qué necesidades ven que podrían ayudar al niño a organizarse mejor o utilizar mejor las tecnologías y al final los cinco meses últimos que sería el post proyecto sería la recogida y análisis de estudio de la información es un estudio analítico cuasi experimental para analizar y descubrir las necesidades digitales entre los pacientes del síndrome de Asperger y para terminar me gustaría también hacer una pregunta ¿qué pasaría si esto lo llevamos a otras enfermedades? porque nosotros compramos un Apple o un Microsoft o un HP y eres tú quien tienes que aprender cómo funciona el ordenador ¿verdad? si no llegas a ese aprendizaje no lo puedes utilizar por ejemplo mi madre utiliza un móvil de la María Castaña porque le compré para Navidades 1 y es incapaz de que se adapte a ese nuevo móvil ¿les ha pasado? ¿conocen a alguien así? gracias pues ¿qué pasa si por ejemplo antes de configurar tu ordenador o nada más antes de empezarlo en el ordenador pusieras que tienes epilepsia y el ordenador directamente se adaptara a tu enfermedad por ejemplo en la epilepsia quitara o borrara los vídeos con flashes o imágenes con grandes destellos o qué pasaría por ejemplo con el daltonismo o enfermedades mentales como la esquizofrenia qué pasaría si creamos un ordenador o creamos un software donde se adapte a las nuevas enfermedades y agradecerle su atención su participación y muchas gracias de verdad bueno buenas tardes a todos y a todas en primer lugar gracias por estar aquí me gustaría hacer dos menciones especiales una a la universidad francisco vitoria por permitirme estar aquí presentando mi tfg y otra a mi tutora la doctora antonia pades gracias a la cual no solo estoy aquí hoy sino que estaré la semana que viene defendiendo el mismo trabajo en versión inglesa en estonia para el premio a mejor tfg en innovación en ciencias de la salud en la unión europea y después de este pequeño autobombo empiezo con una definición de lo que serían las redes sociales online que básicamente las entenderíamos como una comunidad virtual en las cuales las personas ingresan por diferentes motivos siendo el más habitual la interacción con personas que tienen opiniones o gustos similares y por tanto entenderemos que una adicción será aquella dependencia física psicológica social y emocional que hacemos de su uso ¿cuáles son los datos que justifican la realización de un trabajo en este ámbito? bien lo que sabemos hasta ahora es que un 11% de la población mundial tiene algún tipo de adicción al uso de las redes sociales online y este dato se eleva del 11% al 18% si hablamos de adolescentes y lo que es todavía peor un 2% de la población tiene una adicción entre severa y muy severa y a todos aquellos que habéis levantado el móvil cuando habéis dicho que os sentíais vacíos toque la atención toque la atención importante ya que mi compañero os ha hecho el ejercicio pues yo dejo esa reflexión bien el objetivo general de mi de mi trabajo era conocer las consecuencias que se derivan de esta adicción a redes sociales online en población adolescente aquí tenéis tanto mis descriptores como mis boleanos y recurrí a tres criterios de inclusión uno temporal uno idiomático y el tercero en edad de población la revisión bibliográfica la hice en esas bases de datos y la diferencia básica entre los resultados que obtuve y los resultados que finalmente seleccioné fue pasar un test de calidad concretamente el del instituto de calidad de búsqueda en ciencias de la salud de eeuu y posteriormente a eso también una lectura crítica y encontré una gran cantidad de resultados que he intentado un poco agrupar por categorías o por elementos comunes en primer lugar hablaríamos de una correlación positiva con el abuso de internet y los autores ponen la cifra en riesgo a partir de 30 minutos de uso diario es decir que si utilizamos las redes sociales online dentro de las cuales incluye whatsapp telegram instagram etc más de 30 minutos tenemos una probabilidad alta de desarrollar adicción al uso de internet además se encuentra un incremento en la probabilidad de desarrollar alcoholismo tabaquismo adicción a la cafeína a otras drogas una comorbilidad muy elevada con el uso de los videojuegos y el abuso de los mismos dentro de los cuales incluiríamos los videojuegos educativos mención especial a la sintomatología cuando se presentan de forma comórbida adicción a redes sociales y a videojuegos porque esta no es sumatoria sino que es de carácter exponencial bien aquí también pueden ver lo que se denomina el triángulo tecnológico y la evidencia lo que nos dice es que el hecho de padecer una de estas tres adicciones sea redes sociales online fear of missing out o nomofobia nos incrementa la probabilidad de desarrollar las otras dos y todo ello estaría mediado por una variable moduladora que sería la percepción de control así si tenemos un locus de control interno tendremos un factor protector y si tenemos un locus de control externo tendremos un factor de riesgo bueno el rendimiento académico sinceramente es el área más estudiada dentro de este género y encontramos en general una correlación negativa es decir la gente adicta a redes sociales tiene un peor rendimiento académico no obstante me parecieron muy interesantes diversos resultados unos de ellos en Estados Unidos que nos decían que en dos asignaturas que eran matemáticas e historia no había diferencias significativas es decir no afectaba el padecer una adicción y otro fueron diversos estudios en Turquía que decían que esta disminución del rendimiento académico era peor en mujeres que en hombres en cuanto a trastornos mentales se pudieron diversos autores pudieron establecer una relación positiva causal según la cual el padecer adicción a redes sociales nos incrementa entre tres y cuatro veces la probabilidad de desarrollar trastornos de ansiedad depresivos y obsesivo compulsivos además existe una correlación no causal con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad en cuanto a la violencia se encontraría aumentada en personas adictas y de nuevo encontraríamos una diferencia por género así los hombres recurrirían a una violencia más reactiva o instantánea y las mujeres a una de carácter instrumental es decir dirigida a un objetivo concreto yo ahí lo dejo los estudios lo dicen no lo juzgo en cuanto al insomnio se estableció que había cuatro pilares fundamentales para desarrollarlo uno de ellos por supuesto era la adicción a las redes sociales y los otros tres fueron depresión adicción a videojuegos y a internet que como ya he dicho son extremadamente comórbidas entre sí además encontramos un segundo triángulo en este caso el de bienestar y la literatura aquí lo que nos dice es que las personas adictas a las redes sociales tienen un menor bienestar subjetivo percibido y una menor conducta prosocial finalmente en el apartado de resultados las relaciones que no se producen a través de las redes sociales online tienen una disminución cuántico y cualitativa ¿por qué? porque disminuye tanto la frecuencia de interacción como la importancia del mensaje y aumenta la banalidad del mismo y ya para concluir me gustaría señalar que las redes sociales online son una realidad una realidad con la que tenemos que vivir y creo que el eje fundamental está en la educación que ha sido piedra angular en este congreso y concretamente lo pongo en tres agentes diferentes que serían los adolescentes los padres y los profesores las limitaciones del estudio me referiría ya sobre todo de carácter sociocultural básicamente porque algunos estudios se han realizado en países concretos y no se sabe hasta qué punto se pueden extrapolar y no me quiero bajar de este atril sin mencionar unas figuras importantes la de enfermería de salud mental en la cual trabajo yo en ese departamento la de primaria que es la que se encarga un poco de esto y la enfermera escolar que tristemente es una figura que no está desarrollada y sería un eje potencial en la prevención y la detección precoz muchas gracias a todos por vuestra atención muchas gracias a la organización y a la universidad por permitirme estar aquí y hacer también una mención a mi tutora doña Juana Macías Seda que sin ella este proyecto no hubiera sido posible mi trabajo trata sobre la comparativa de los factores protectores y o potenciadores del bienestar social en familias vulnerables en una zona específica de España la barriada de los pajaritos Candelaria Madre de Dios en Sevilla y en la ciudad de Piura en Perú lo primero que quería explicar son tres conceptos importantes como son la exclusión social que viene definida por cuatro características la relatividad los factores que afectan a esa persona o a esa familia no son siempre los mismos la complejidad depende de los tipos de vulnerabilidad por los que se vean afectadas la multidimensionalidad en cuanto al ámbito de la vida de la persona a la que afecta y por último el dinamismo esta vulnerabilidad esta exclusión social fluctúa la persona no va a estar siempre igual importante la vulnerabilidad es la vulnerabilidad individual en cuanto afecta a la persona ahí recogemos conceptos psicológicos cognitivos biológicos en cuanto a la vulnerabilidad social en cuanto a la relación de la persona con el resto de la comunidad aquí entran factores sociales culturales económicos de salud y por último la vulnerabilidad programática en cuanto a qué capacidad tiene esa persona o ese grupo o esa comunidad para hacer frente a las otras dos vulnerabilidades y por último importante también para el proyecto fue la cohesión y la adaptabilidad la cohesión que presenta la familia el vínculo que tienen y la adaptabilidad la tolerancia que tienen al cambio en cuanto al marco teórico importante el envejecimiento de la población en América del Sur la población cada vez está más mayor más anciana envejece más pero son países que no están preparados para afrontar el envejecimiento de dicha población el rol de la mujer en América del Sur la mujer ha accedido al campo laboral y la pregunta que se plantean es quién va a cuidar ahora de esos niños y de esos ancianos porque no tienen recursos los hacía la mujer no tenían a nadie más la calidad de vida de los menores se ve afectada por la desnutrición y el trabajo infantil el trabajo infantil aumenta en cuanto lo hace el asentismo escolar y el desempleo de los progenitores y la desnutrición infantil debido a que estas personas no tienen recursos para alimentar a sus hijos la vulnerabilidad de niños y adolescentes en España se ve afectada sobre todo en 2007-2008 con la crisis económica no se establecieron políticas sociales que hicieran un seguimiento de esas familias afectadas la estigmatización y la discriminación han creado un círculo de vulnerabilidad y de exclusión social del que es muy difícil salir personas que tienen difícil acceder a eso a la educación trabajos peor remunerados familias que se forman en edades más tempranas y se genera un círculo como he dicho antes del que es muy difícil salir ¿a qué nos lleva esto? a potenciar el acceso a la educación en salud a los recursos sanitarios y a la formación de los profesionales el objetivo de mi trabajo fue identificar las diferencias y las similitudes de las estrategias y de los factores de riesgo de la familia con alta vulnerabilidad sociosanitaria en las dos zonas que he comentado con anterioridad la zona de Piura elegí esta zona porque fue donde hice el voluntariado tuve allí dos meses y en España el área de los pajaritos porque mi madre llevaba toda la vida trabajando allí entonces era una zona que conocía muy bien la muestra el cálculo de la muestra fue reducido fueron 21 familias en Perú y 21 aquí el tiempo del que disponíamos no era mucho y el acceso a las familias también era un poco complicado elaboramos unos cuestionarios de perfiles sociodemográficos de cómo se ve a las personas afrontar los problemas de hábitos de vida que complementamos con una escala validada que fue la escala FACES 2 que recoge 50 cuestiones 25 van destinadas a la cohesión familiar y otras 25 destinadas a la adaptabilidad esta escala FACES 2 nace del modelo circunflejo de Olson Sprengel y Russell Olson Sprengel y Russell elaboran un modelo donde establecen que existen cuatro niveles de cohesión y cuatro niveles de adaptabilidad es un modelo circular por lo tanto los extremos nos demuestran que las familias son disfuncionales el programa estadístico utilizado fue el SPSS en su versión 22 y obtuvimos los permisos del comité de ética para la realización del trabajo ¿cuáles fueron los resultados? obtuvimos como hemos dicho en el modelo circunflejo obtuvimos familias situadas en los extremos solo una única familia presentaba una adaptabilidad estructurada el resto presentaban una cohesión enmarañada y una adaptabilidad caótica la relación entre Perú y España fue muy similar como he dicho antes solo una familia se diferenciaba del resto ¿qué nos dio esto? pues una correlación de las distintas variables y de los niveles de cohesión y adaptabilidad muy similar independientemente del área geográfica en la que estuviéramos hablando en cuanto a la discusión pues encontramos que existían unas condiciones que caracterizaban a la vulnerabilidad perdón a unas condiciones predeterminadas que caracterizaban a una comunidad o a una persona como vulnerable y era común en ambas partes que la exclusión social de la población estudiada dependía de la relatividad como he dicho antes en cuanto a factores de vivienda de sanidad de educación en cuanto a la complejidad porque afectaba según las distintas vulnerabilidades en el aspecto económico en el aspecto biológico en el aspecto social y además multidimensional ya que podía afectar al ámbito de la familia al ámbito de la pareja al ámbito del trabajo y además que fluctuaba como he dicho antes eran dinámicas todas las familias se situaban en los extremos del modelo y los extremos del modelo circunflejo indicaban condiciones desfavorables en la situación familiar por último decir que las similitudes halladas nos permitían la definición de un concepto de vulnerabilidad independiente del área geográfica y de los recursos de la población que nos lleva a pensar esto que siendo España un país desarrollado con políticas sociales que tenemos recursos sanitarios tenemos una población con las mismas características que un país en vías de desarrollo y que carecen de estas políticas sociales y ayudas buenas tardes primero agradecer al comité científico por aceptar mi trabajo y permitirme exponerlo en este congreso voy a exponer el que fue mi trabajo final de residencia que trata sobre los hábitos de automedicación en población pediátrica como introducción decir que la OMS considera la automedicación como una forma de autocuidado existen múltiples definiciones sobre la automedicación pero la mayoría de las que he encontrado hacen una diferencia entre la automedicación responsable y la irresponsable siendo esta última la que realiza el paciente de forma totalmente autónoma y sin contar con consejo por personal sanitario teniendo en cuenta la poca literatura que encontré perdón teniendo en cuenta las peculiaridades de la población pediátrica y los riesgos de esta práctica en niños y dado que encontré muy poca bibliografía sobre esto decidí realizar el trabajo centrándome en los niños la muestra se obtuvo en el centro de salud San Blas de Parla que es donde realicé mi rotación por atención primaria y para situar las características de la muestra decir que Parla es una población joven con mucha población infantil y que cuenta también con un importante número de personas extranjeras como objetivo principal me propuse conocer los hábitos en población pediátrica de este centro de salud y como secundarios identificar qué fármacos eran los más habituales e intentar relacionar qué variables pues de nivel de estudios de los padres edad número de hijos influían bueno el trabajo también recogía la utilización de productos homeopáticos y remedios caseros pero aquí solo voy a exponer los fármacos por cuestión de tiempo se pasó una encuesta en la sala de espera del centro de salud a todos los padres que iban con sus hijos a la consulta de pediatría o de la enfermera pediátrica y se incluyeron a padres de niños entre 0 y 11 años y que firmaban el consentimiento informado y se excluyeron el principal motivo fue la edad de los niños y la barrera idiomática esta fue la encuesta que pasé que fue de elaboración propia y fue aprobada por el comité ético de investigación médica y contaba con 13 preguntas se administraron 154 encuestas y finalmente fueron válidas 141 a continuación voy a pasar a exponer los resultados primero a ver un análisis descriptivo y después un análisis comparativo de las distintas variables la mayor parte de los niños acudieron a la consulta acompañados por sus madres que tenían una edad media de 36 años y cerca del 75% de los encuestados eran españoles y el resto procedían de nacionalidades muy diversas la mayoría de los padres tenía un nivel básico de estudios y también la mayor parte de los casos los encuestados tenían o uno o dos hijos la edad media del hijo con el que se acudió a consulta era de cuatro años y medio y la mayor proporción correspondía a hijos únicos y al analizar la frecuencia de automedicación observamos que el 87% de los encuestados afirmaban automedicar a sus hijos y solo el 13% decían no hacerlo la frecuencia variaba mucho en función de los fármacos utilizados siendo los antipiréticos y analgésicos los más frecuentes y hubo algunos como ansiolíticos antibióticos y corticoides que prácticamente no se usaron era más frecuente automedicar con más de un fármaco que con solo uno y respecto a la utilización previa de los medicamentos la mayoría de los encuestados lo automedicaban a los niños con medicación que ya había sido pautada en ocasiones anteriores por su pediatra en relación al cálculo de la dosis es alentador pensar que el 84% de los que lo hacían lo calculaban a partir del peso actual del niño y respecto a las fuentes de información donde conseguían información antes de automedicar de las opciones propuestas la mayoría de los padres consultaban con el farmacéutico la percepción del riesgo de esta práctica de los padres era alta el 81% consideraban que tenían riesgos y un gran porcentaje de los encuestados creen que es una práctica habitual en España al comparar las distintas variables como conclusión decir que automedican más los padres españoles que los extranjeros y que hay mayor frecuencia de automedicación a mayor edad del hijo a mayor número de hijos y cuanto mayor es el nivel educativo de los padres respecto a la percepción del riesgo el 85% de los que automedican consideran que puede tener riesgos y el 100% de los que no automedicaban son conscientes de los riesgos y no se encontró relación entre las variables de la posición que ocupa el niño con la frecuencia de automedicación y la edad del encuestado con la frecuencia y como discusión comparé los resultados que obtuve en este estudio con los encontrados en la bibliografía y se obtuvieron resultados similares en cuanto a que es la madre la persona que más automedica la edad de los padres parecen influir que a mayor nivel de estudios automedican más que es más habitual hacerlo en familias con mayor número de hijos y también más habitual cuanto mayor es el niño los fármacos más empleados obtuve resultados similares a los encontrados que fueron los antitérmicos y analgésicos y la vía de administración fue la oral en la mayoría de los casos y que todos aunque lo hagan son conscientes de que tiene un riesgo hacerlo en pediatría y obtuve resultados contrarios respecto a los encontrados en la bibliografía respecto a la posición del hijo porque en el trabajo yo no tuve influencia no había relación y en los trabajos encontrados en la bibliografía sí que parece que con los primeros hijos se automedica menos que con los posteriores y en mis resultados obtuve que se automedica más o sea se suele automedicar con más de un medicamento y en los trabajos decían que quienes automedicaban lo hacían solo con uno y nada como conclusiones eso que es muy habitual en nuestro entorno que los antipiréticos y analgésicos son los fármacos más utilizados que que a mayor nivel de estudios paterno más frecuencia de automedicación y que la nacionalidad de los padres parece no influir nada y esto me parece lo más importante que creo que los profesionales sanitarios que trabajan en contacto directo con los niños y sus familias son una fuente importante de consejo y por lo menos información propongo incorporar en la anamnesis enfermera en el centro de salud estos hábitos de autoconsumo que no suelen ser preguntados en la entrevista y bueno valorando todas las limitaciones de mi estudio propongo ampliarlo y a una muestra más grande incluyendo también a la población extranjera que por barrera idiomática no pude incluir y ya está eso es todo bueno buenas tardes ante todo agradecer al comité la oportunidad que me ha dado de compartir esta tarde aquí con vosotros y explicaros mi trabajo agradecer también la asignación de la mesa que me ha dado un subidón y estaba temiendo que dijera cuando terminé yo mi estudio de enfermería porque soy contemporánea con Manuel por dar una pista no voy a dar ya más pistas bueno mi trabajo surge de una enfermera asistencial en apuros y soy muy joven y a lo largo de vuestra vida profesional os vais a encontrar en situaciones parecidas a la mía mi trabajo parte de un caso clínico a través de la herramienta NandaNignoc con la que se maneja enfermería establezco un plan de cuidados y con una revisión bibliográfica pretendo dar aval a las intervenciones y actuaciones enfermeras con lo cual lo que consigo es enfermería asistencial basada en la evidencia por centrar un poco la patología en la que se centra mi caso clínico diré que los defectos del tubo neural espina bífida aunque tiene una epidemiología que puede parecer poco significativa 1 o 2% sí que son la primera causa de mortalidad infantil y en casos como el que del mielomeningocele genera cronicidad y una carencia importante en la calidad de vida el caso que no que os voy a explicar es el caso más severo de espina bífida que es un defecto de cierre del canal espinal por el que hay una protusión de estructura hacia el exterior y en el caso más severo como digo compromete estructuras como la médula terminación nerviosa que van a determinar una serie de secuelas crónicas en la mayoría de los casos musculoesqueléticas neuromotoras urinarias intestinales el tratamiento de esta patología en primera instancia es quirúrgico si no no sería compatible con la vida quirúrgico posterior de las deformidades que se queden rehabilitador y alteraciones urinarias intestinales el caso que os voy a contar es un adolescente que aparece en consulta de estomaterapia con sus padres con 15 años está afecto como os estoy comentando de mielomeningocele al nacer y pasa de condición de pediátrico a paciente adulto pero a la vez pasa de la condición de un centro escolar a un instituto con lo cual surge una necesidad de adquisición de autonomía y de ayuda en el proceso de cambio la situación clínica que tiene este niño en el momento perdón este adolescente es una incontinencia urinaria funcional que precisa de sondaje vesical intermitente cada 2-3 horas una encopresi un estreñimiento crónico por el que se le practicó un botón de cecostomía en el abdomen a los 10 años y que precisa cada 24 horas una irrigación para poder evacuar ha desarrollado una alergia por sensibilización en las numerosas intervenciones que sufre a lo largo de su vida y tiene una debilidad muscular también como consecuencia de su patología a la hora a la hora de enfocar el plan de cuidados el objetivo general que me propongo en este caso es disminuir el impacto de estrés del cambio en este joven alejada de un enfoque clásico en la patología en la que el profesional es el responsable y el eje del plan serían las sintomatologías y las secuelas que tiene el niño se opta para este caso por un enfoque salutogénico nos centramos en la situación de salud que es con la que aparece el niño dotamos de autorresponsabilidad y en vez de los síntomas nos vamos a centrar en los mecanismos de compensación que ha tenido este niño a lo largo de su vida para detectar en qué situación nos encontramos vemos las experiencias previas la adquisición de conocimientos a título individual y familiar que tiene el apoyo familiar con el que cuenta y además del entorno profesores compañeros instituciones y la adaptación del entorno a esta situación en este sentido nuestra actuación profesional va a ser promocionar la salud enseñar de forma individual y colectiva a las personas que se relacionan con el niño dar apoyo a las familias y definir en cada momento los recursos que se van a precisar bueno la pregunta que me hago al hacer este trabajo es puede la literatura científica fundamentar nuestra labor asistencial la mía en este caso concreto pues para responder al objetivo general determino otros dos objetivos que son elaborar un plan de cuidado con la herramienta de sanando para un niño con secuela del milo meningoceles que necesita ganar autonomía para poder adaptarse a este cambio que va a sufrir se realiza una valoración exhaustiva por patrones de mayor y gordo apoyada en herramientas específicas para el adolescente y se elabora un plan de cuidado que esto es una muestra de la tabla es un plan muy extenso pero tener en cuenta que hay que tratar diagnósticos de autocuidado de gestión de cuidados de disposición para mejorar cuidados diagnósticos de riego en las intervenciones que tiene que practicar al niño de apoyo a la familia y al entorno la primera fase del plan se establecen los diagnósticos los resultados y los indicadores el objetivo número dos sería a través de una revisión bibliográfica voy a se va a dotar de aval las intervenciones enfermeras y las actuaciones que vamos a elegir para para hacer esta búsqueda nos tenemos que plantear una serie de preguntas de investigación como sería por ejemplo cuáles son los procedimientos que en la actualidad tienen más aval en el tratamiento de la vejiga y el intestino neurógeno cómo se puede enseñar estos procedimientos a un adolescente qué información tenemos que transmitir al entorno educativo sobre el niño sobre sus necesidades y con qué apoyo institucional va a contar el niño y la familia en este proceso adaptativo se define una serie de terminología que nos ayuden en la búsqueda utilizamos fuentes acreditadas y guías de buenas prácticas con un criterio que sean artículos actualizados y de relevancia este es un ejemplo de cómo se van a registrar la evidencia que se encuentra para nuestras intervenciones en el diagnóstico de disposición para mejorar la gestión de la propia salud el resultado que esperamos es conducta fomento de la salud y nuestra intervención fomento del desarrollo del adolescente va a estar refrendada por guías internacionales como la RENAO en la que reseñamos también dónde aparece y el nivel de evidencia y también aparece se relacionan nueve artículos que apoyan la dirección que tiene que tomar esta intervención y las actividades que tenemos que definir todas las comunicaciones que esta tarde he tenido el placer de compartir con vosotros refrendan los datos que yo he encontrado y que apoyan esta intervención nos alertan por ejemplo del peligro que tienen las redes sociales y orientan nuestras actuaciones hacia actividades de ejercicio físico descanso ocio así pues el fomento del desarrollo saludable en el adolescente iría tanto por incentivar actividades de ocio saludable y actividades de descanso como de alertarnos y vigilar las prácticas de riego que en un niño con una discapacidad motora tiene mayor importancia porque tiene más tendencia a comunicarse fácilmente a través de las redes y con lo cual el uso también se hace más adictivo en la evidencia que se ha consultado respecto a los procedimientos que se utilizan en este caso pues ha aparecido un sistema de irrigación en la actualidad transanal un sistema retrógrado que es conservador respecto al sistema que el niño tiene un sistema a través de un botón de cecotomía con una irrigación es conservador y evita que el niño pase por una cirugía y se someta a una intervención quirúrgica respecto al procedimiento del sondaje vesical no hay evidencia que se decante por un sondaje estéril frente a una técnica limpia en la bibliografía consultada también pues nos ha orientado en el tema del entorno educativo aparece el concepto de educación inclusiva en nuestra búsqueda y nos dice que es el centro y el entorno el que tiene que adaptarse a la diversidad y a las peculiaridades del alumno para que su desarrollo sea igual que el de otros niños en cuanto a la ergonomía que tiene que que necesidades de ergonomía tiene el centro para para nuestro caso pues a través de la RENAU nos orienta a que nos apostilla que el centro debe disponer de un aseo de uso individual para el niño que esté cerca de las clases por motivos de riesgo de infección y y por conservar la intimidad y darle el espacio idóneo para realizar estas prácticas en cuanto a ayuda y becas pues esto se define en el trabajo a través de consejería de educación y sanidad a nivel de la comunidad de Andalucía como conclusión pues decir que la peculiaridad del caso clínico expresado aumenta la responsabilidad a la hora de tomar decisiones sobre nuestra actuación enfermera y entonces cuando acudir al conocimiento científico disponible supone una alternativa eficaz y con mayor garantía de éxito en este caso la evidencia nos ha orientado hacia una intervención enfermera enfocada en los activos del propio paciente del propio adolescente y sus circunstancias utilizando un enfoque salutogénico en este proceso de adaptación la literatura científica fundamenta y facilita nuestra labor asistencial y las fuentes consultadas nos han permitido priorizar nuestra actuación en intervenciones que potencian los hábitos y conductas saludables obtenemos también información y refuerzo en las intervenciones de apoyo a las familias y al entorno educativo la evidencia científica recabada a través de una revisión bibliográfica nos ayuda en general y nos da soporte en la selección de intervenciones y actuaciones a llevar a cabo en un caso concreto como puede ser el que acabo de describir asimismo la necesidad de información que tenemos a la hora de aplicar nuestros cuidados puede orientar la dirección de las futuras investigaciones en cuanto a cuidado de enfermería y nada más muchas gracias por vuestra atención ¡Gracias!